Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal. Bueno, tenía este vídeo, la verdad, hace algún tiempo ya guardado, he intentado sacarlo lo antes posible, y es un vídeo que está fuera un poco del campo en el que estoy trabajando habitualmente, en el que me conocéis, y sobre todo es importante porque me lo pidió este conocido desde hace mucho tiempo, que se lo pudiera un poquito sacar o transcribir, y estoy encantado de intentar hacerlo. He hecho un resumen bastante resumido, pero en la descripción del vídeo vais a poder ver todo el artículo completo, vais a poder leerlo tranquilamente e indagar un poquito más para que veáis también el gran esfuerzo que hace esta gente por enseñarnos sus trabajos. Así que venga, vamos a ello. Bueno, habitualmente, como estoy diciendo, no es un campo en el cual esté haciendo vídeos, esté haciendo explicaciones, esté enseñando dos cosas. En este caso, el cangrejo de río, por donde yo vivo, por donde yo me he criado, sí que es un animal que lo conozco desde que era niño. Entonces, sí que hemos conocido a nivel, pues eso de cuando éramos niños, cuando vas creciendo, las dudas que vas oyendo, un poquito lo que pasó, la invasión que hubo de cangrejos que no eran los autóctonos. Entonces, bueno, en este caso, me vais a permitir, porque me he preparado toda la chuleta, que directamente os voy a leer realmente parte de ese artículo que él ha publicado, insisto, vais a tenerlo todo abajo en la descripción, porque me parece más interesante que os lo pueda leer realmente como lo ha hecho. Es un estudio que no es de España, es un estudio de Polonia, y un poco identifica realmente también cómo ellos han ido viendo la evolución desde que se introdujo esta especie y los problemas que está habiendo, o incluso un poquito la identificación para no confundirlos, en este caso, con sus cangrejos más autóctonos de río, cosa que aquí en España también nos pasó. Entonces, me pongo a leerlo, espero que os guste, e insisto mucho, leerlo, el artículo completo es una maravilla, hay un montón de información, y la verdad es que se lo ocurran mucho. Los cangrejos de río son crustáceos valorados por la agricultura y sobre todo por el tema de alimentación, y eso es cierto, porque aquí en España se suelen comer los cangrejos en perolas. Se caracterizan por una amplia variedad de colores que fomenta su participación en exposiciones globales, concursos de mascotas, ornamentales, etc. En ambos casos, lo más utilizado son los representantes de la familia Cambariade. Por otro lado, su alta resistencia a las condiciones ambientales adversas y los requisitos de reproducción relativamente bajos han contribuido a la expansión descontrolada de sus poblaciones en todo el mundo, debido a la fuga de la acuicultura o la introducción intencional. Y esto tiene sentido. Si una especie que viene de fuera se adapta mejor, o se adapta muy bien a su nuevo hábitat, y llega a ser invasora, y puede propagarse, lógicamente, no solamente con los cangrejos de río. Lo hemos visto en muchas otras especies. El cangrejo de río con mejillas espinosas, Fasonius limosus, que anteriormente se conocía como Orconectex limonus, es un representante de la familia Cambariade, que vive de forma natural en aguas dulces del noroeste de Estados Unidos. Fue introducido intencionadamente en Europa en un estanque de cría en el noroeste de Polonia en la década de 1890. Desde esa localidad, la especie entró en aguas abiertas y comenzó su expansión, que fue apoyada adicionalmente por introducciones posteriores. La justificación para la liberación en aguas europeas fue su resistencia a la peste del cangrejo de río, un mo parasitario de agua que causaba enfermedades al cangrejo que nosotros teníamos de forma autóctona, con lo cual redujo de forma muy drástica la población de especies nativas en Europa. Desafortunadamente, la nueva especie demostró ser de un tamaño más pequeño y menos apetecible para lo que nosotros teníamos de forma habitual, para la forma de alimentación. Se encuentra actualmente en la mayoría de las aguas dulces del centro de Europa central y la zona occidental de Europa, donde evita la reintroducción efectiva de especies de cangrejos de ríos nativos, debido a que es un vector potencial de pestes y una especie invasora competitiva. Un poquito de lo que os he comentado. Si además de adaptarse muy bien al nuevo hábitat, es una especie que propaga enfermedades, que matan a las, en este caso, a los cangrejos autóctonos, y que encima es capaz de ser muy competitiva a la hora de invadir nuevos terrenos, pues lo tiene todo. Comparte pestes o enfermedades. Es fácil adaptable a otros medios. Y encima, vamos a decir, que puede meter mucha caña a la hora de apartar a especies autóctonas, pues es que es una combinación perfecta. A pequeña escala, esta especie también se observa en el llamado sector del biotopo acuático, debido a que es el cangrejo de río más común en aguas polacas. Afortunadamente, es una especie relativamente fácil de determinar gracias a la presencia de espinas múltiples ubicadas en la región hepática, en la mejilla, que no representa, o que no está representado en otras especies de las familias canvariades. Por lo tanto, una forma para aquellos que les gusta la morfología, les gusta estudiar también este tipo de animales, bueno, como el bien lo está diciendo, es la región de las espinas, que está ubicada en la zona hepática. Me parece interesante a la hora de quienes realmente observan este tipo de animales, la verdad. Este cangrejo de río, típicamente marrón o gris, también se puede distinguir del cangrejo de río nativo por la presencia de bandas de color rojo oscuro en los segmentos del abdomen, puntas de las garras de color naranja y, simultáneamente, la falta de mediana en la cresta rostral. Sin embargo, ninguna de las características reconocibles parece tener tanta importancia como esas bandas de color rojo oscuro. Parecen ser las características más notables a menudo utilizadas para el mercado por pescadores, acuaristas o inspectores veterinarios. Las dificultades para evaluar todas las demás características podrían contribuir a una identificación errónea, lo que podría dar lugar a una mayor propagación del cangrejo de río invasor. Es un resumen muy, muy, muy resumido porque, realmente, os digo, hay un montón de información que se está transmitiendo, además, que han ido colgando de estudios, de información que, anteriormente, a este artículo han podido ir, lógicamente, contrastando y cuando yo leí el artículo entero, pues, como algo curioso, como algo que se nos va fuera de nuestro ambiente rutinario de acuarios en casa, igual no para el que es pescador o tiene costumbre de ir a ríos y suele disfrutar de más de las zonas rurales, pues, posiblemente, este tipo de cangrejo siempre lo ha podido visionar y siempre se ha podido determinar un poco cuál era el autóctono y cuál no era. Yo, insisto, en que, realmente, no entro a valorar nada porque desconozco totalmente este mundo. Sí, como os he explicado, pues, lo que es la niñez de haber conocido los cangrejos de río, pero hasta ahí. No puedo profundizar más. Para mí es un placer haber, por lo menos, hecho un mini resumen de todo el artículo porque creo que es muy interesante y el esfuerzo y el tiempo que han dedicado más aún. Así que, bueno, espero que si os interesa un poquito realmente porque tengáis algo más de información sobre este tipo de cangrejos que os paséis ahora por la descripción del vídeo, que pinchéis en link, es gratuito, podéis descargarlo, podéis verlo, no hay que pagar nada y podéis un poquito profundizar más en este tipo de lectura. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!